Está tan contento. Mañana se van de luna de miel. Llamará antes de viajar. No hay necesidad. No quiero ver a esa muchacha. Ya veremos a Nihat por ahí. Ya te pedí perdón, Peikar. No fue mi intención ofenderte. Hace un momento hablaste mal de mi padre. Y ahora vuelve si quieres que te perdone. Lo siento. Mi amor no volverá a pasar. Ni siquiera llevamos una semana de casados. Y ya me heriste de esta manera. No quise hacerlo. Tú sabes cuánto amo a mi papá. Cuánto lo extraño y sufro por eso. Este tema es delicado para mí. Tú lo sabes. Lo sé, cariño. Lo sé. Lo lamento. No podemos discutir el primer día de casados. ¿Qué pasa, querida? No recordemos el pasado. Te amo mucho, Peikar. En serio, te amo. Te amo mucho. 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 ¿Qué es? Chocolate. Como lo hacía tu madre. Cuando lloras, nos preguntamos cuánto demorarás en calmarte con la leche chocolatada de tu madre. La extraño. Yo también la extraño mucho. Me gustaría tanto ser un adulto bellero. Tus manos están húmedas, Bechir. En la escuela nos sentábamos juntos con Bechir, ¿sabías? ¿Así que eran compañeritos? Así es. Él siempre era muy atento y amable conmigo. Se preocupaba por mí. Él siempre me acompañaba. ¿Cierto? Parecía como si yo le gustara un poco. No te vayas. Es una linda historia. ¿Y qué más? Bueno, uno de los profesores lo separó y lo sentó tres mesas hacia atrás. Y él gritaba, no me separen de Nihal. Lloraba mucho. Sigue igual. Siempre lo veo cerca de ti. Aunque ya no puede sentarse a tu lado. Yo sé muy bien cuál es mi lugar, señor. Qué malo eres, Bechir. ¿Qué pasó? ¿Qué dije? ¡Vamos a la otra playa! No, volveremos a casa a prepararnos para la noche. Tenemos invitados importantes. No, no, no. ¡Gracias! Era obvio que el hombre no era mi amigo, pero nos contamos de todo mientras viajábamos de Bruselas a París en tren. No quiero ni imaginar cómo fue eso. Entonces, nos dio por criticar a un chino que estaba muy mal vestido. De pronto, el hombre se para y nos dice lo siguiente, con un tono muy alterado. ¿Podrían dejar de criticarme el par de estúpidos? ¡Con un perfecto español! ¡Nos quedamos helados! ¡Qué buena historia, Beclu! ¿Qué tal están los platos allá afuera? El de la señora Fatma está lleno, porque de tanto reír no come. ¡Oh, Beclu! ¡Qué gracioso! ¡Y le saltan así los pechos con este espote! Sus hijas son muy amables. No son antipáticas como ella. Cuéntenme. ¿Qué está haciendo el señor Adnan? Él está muy callado. Tal vez comprendió en lo que se está metiendo. Tío Suleiman, ¿acaso puso alguna pócima mágica? ¿Está escondiendo algo en la comida? Yo sé muy bien cómo hacer esas cosas. Necesitas hacer que se manténgan en silencio antes de que cuenten algo. Cuéntenme de sus hijas. Las dos muchachas son muy bellas. La chica más joven. Mira, muy extraño. Están deliciosas. Son berenjeras, ¿no? Especialidad del señor Suleiman. Le llama Napoleón. A mi madre le gustaba mucho. Siempre la pedía. ¿Ah, sí? Están riquísimas. ¿Hace cuánto tiempo vive en Turquía, señorita Deniz? ¿Deniz o Deniz? Deniz. Mi mamá es turca. Pero nació en Francia, ¿cierto? París, ¿no? Donde huyen los amantes. Deniz es de Coctón. ¿Cuándo llegó a Turquía? Vinimos cuando yo era joven con mi madre. Entiendo. Tenemos mucha suerte que esté con nosotros. Qué lindo. Muy lindo. Mamá nos dejó a su cuidado. A Burant y a mí. Y a nuestro padre. Hermosa tarea. ¿Dónde será la luna de miel? Iremos a Cerdeña. Vamos a estar en una casa que tiene bosque de un lado y mar por el otro. Qué afortunados. El tiempo que estén ahí depende de lo que demore la remodelación. Cuando esté listo, volverán. Nos quedaremos unos días. Posiblemente serán unos 15 días. Hasta que la casa esté lista. Pueden quedarse conmigo. Aunque los recién casados siempre prefieren estar sin la suegra, ¿verdad? Nihat alquiló una residencia, mamá. Ya está lista. Parece que a la señora Fatma no le gusta atender huéspedes. ¿Pero qué dices? No le creas a Adnan. Claro que no. Bejlu hace sus típicas bromas. ¿Abandonó todos los negocios, señora Adnan? Escuché que había vendido todas sus fábricas. No, no hay nada de eso. Lo que pasa es que solamente he trabajado en una empresa. Desde que murió nuestra madre. Lo que pasa es que me gusta delegar el trabajo. Cada empresa tiene su propio gerente. Nosotros somos lo más importante para papá. Al parecer, tu papá necesita un poco de libertad, ¿no? ¿Qué piensas, Adnan? ¿No necesitas de repente escapar de aquí? Toda la vida a cargo de los niños. Hay que salir de la rutina de vez en cuando. Nos gusta nuestra situación. ¿No es así, papá? Ratoncita. ¿No le gustaba que le dijera así cuando niña? ¿Qué va a pasar cuando te cases, Nihal? ¿Vas a dejar a tu papá solo? ¿Quién dijo que me voy a casar? Yo no pienso en eso. Pero yo sí me voy a casar. Ojalá ese momento llegue pronto. Ese es mi hijo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No le gustaba que le dijeron. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Gracias.